Oh si señor, danos oh Dios las alabanzas que hagan tu gloria descender en este lugar Oh si señor, a ver con las palmas así todos Danos las alabanzas Dios que hagan tu gloria descender Ritmos que toquen tu corazón y que tu espíritu se mueva con poder Gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios Gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios Oh a ti toda la gloria señor Hay un cántico nuevo en mi boca hoy para ti mi Rey y mi Señor Muchos verán y temerán y confiarán en el Dios que vive y dirán Gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios Gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios Oh si, a ti toda la gloria A ver con las palmas Oh si, con las palmas a ver, vamos a darle la gloria al Señor Oh, 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 oh Gloria Te damos la gloria Señor Levanta tus manos y adórale Danos las alabanzas Dios Que hagan tu gloria descender Ritmos que toquen tu corazón Y que tu espíritu se mueva con poder Gloria Te damos la gloria Al Cordero Al Cordero Levantamos nuestras manos Damos la gloria 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 Al Cordero Al Cordero de Dios Jesús El nombre de aquel que nos salvó Jesús Jesús Que gozo y que paz Al tan solo escuchar el nombre Sobre todo nombre El nombre de aquel que nos salvó Jesús Jesús Que gozo y que paz Todos juntos Que gozo y que paz Al tan solo escuchar el nombre Sobre todo nombre Sobre todo nombre Digamos pues solo tú Cristo Jesús 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 El Rey Oh si Señor Vivimos completamente Enamorados de ti Enamorados de ti Jesús Porque solo a través de ti Señor Somos salvos Oh si Señor Oh si Señor Oh por que no levanta tus manos ahí donde estás Me adora su presencia Y canta de ti Y canta de la grandeza Y canta de la grandeza De su nombre Y de lo que él ha hecho Por ti y por mí Y pues solo tú Pues solo tú Dispersas la oscuridad Solo tu salvación Puede estar Y solo tu libertad Nos das Solo Cristo Jesús Jesús El Rey Solo Cristo Solo Cristo Jesús El Rey Solo Cristo Jesús El Rey El Rey Solo, solo Solo Cristo Jesús Solo Cristo Jesús Solo Cristo Jesús Oh Jesús Porque no hay otro nombre Como el de Jesús no lo hay Oh no No hay otro nombre como el de Jesús Vamos a cantar todos juntos y decir No hay otro nombre como el de Jesús Oh todos juntos No hay otro nombre como el de Jesús Oh con nuestras manos al cielo No hay otro nombre como el de Jesús Oh si tú lo crees cántalo conmigo No hay otro nombre como el de Jesús Oh gritalo No hay otro nombre como el de Jesús 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 Solo tu libertad nos das Solo Cristo Jesús 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 Solo Cristo, solo tu príncipe de paz, oh Cordero de Dios, Mesías, solo tu Hijo de Dios, mi Señor y Salvador, solo tu Cristo Jesús, el Rey. Gracias por ver el video.